Pobladores de San Vicente, Coatlán, del distrito de Jutla, advirtieron que no permitirán la instalación de casillas en su comunidad para este 1 de julio, lo anterior ante la desatención que el gobierno de Alejandro Muradino Josa ha tenido para darle causa al conflicto agrario que mantienen con sus vecinos de Sola de Vega. Ante este anuncio, más de 6.000 ciudadanos se quedarían sin votar en estas elecciones, en donde aseguraron no permitirán el ingreso de candidatos a la Diputación Federal y Local por este distrito. En días pasados se registró un enfrentamiento a tiros de arma de fuego entre ambas comunidades. Esta problemática se encuentra en manos del Tribunal Unitario en un juicio de revisión que data desde hace más de 60 años, pero que a la fecha ha generado un clima de inestabilidad social e inseguridad en la demarcación. En tanto, las autoridades comunales y municipales anunciaron que los pobladores del lugar solamente elegirán a sus autoridades municipales a través del sistema de usos y costumbres sin la injerencia de ningún partido político, informó para MVM Televisión, Daimo Sánchez.